En este vídeo veremos una rutina de preparación física básica para principiantes en telas aéreas. La rutina consta de 6 ejercicios básicos y se realizará sólo una serie de 30 a 50 repeticiones por cada parte corporal, excepto en las sentadillas, ya que se realizará el doble de repeticiones que en los demás ejercicios. Por cierto, aquí te dejo un vídeo de la rutina de estiramientos para principiantes de telas aéreas. Número 1. Elevación de talones. Este ejercicio trabajará los músculos gemelos y soleo de la pantorrilla, que son los músculos que nos ayudarán a apuntar los dedos de los pies para dar estética a los ejercicios en las telas aéreas. Número 2. Sentadillas. Este ejercicio trabajará los músculos, cuádriceps y glúteos principalmente, aunque también se involucran los isquiotibiales. Estos músculos nos ayudarán a mantener las piernas extendidas o flexionadas en diversas figuras y ejercicios en las telas aéreas. Número 3. Abdominales. Este ejercicio trabajará el músculo recto anterior del abdomen y en cierta medida los oblicuos. Estos músculos nos ayudarán a voltearnos de cabeza o invertirnos en las telas aéreas, así como mantener estable el cuerpo durante los ejercicios en telas aéreas. Número 4. Lumbares. Este ejercicio trabaja los músculos erectores de la columna. Estos músculos nos ayudarán a mantener las posturas corporales durante diversos ejercicios en las telas aéreas. Número 5. Lagartijas o flexiones de brazos. Este ejercicio trabaja los deltoides anteriores, pectorales y tríceps. Estos músculos nos ayudarán a mantener diversas posturas en las telas con apoyo de brazos. Además son auxiliares cuando subimos a las telas aéreas. Número 6. Remos con ligas. Este ejercicio trabaja los músculos deltoides posterior, dorsal ancho y bíceps. Estos músculos están directamente involucrados cuando subimos a las telas aéreas o cuando nos volteamos de cabeza en ellas. Muy importante, no olvides calentar de manera adecuada. Aquí te dejo unos videos de calentamiento que utilizo en mis clases de telas aéreas. Cuando comenzamos a aprender ejercicios en las telas aéreas, es importante comprender que debemos fortalecer no solamente los músculos que están directamente involucrados en la técnica de las telas aéreas, sino también los demás grupos músculares para mantener un desarrollo corporal armonioso. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.